En este tutorial vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para superar el módulo A denominado Enseñanza y Aprendizaje de la competencia digital docente. Empezamos. El módulo A consta de dos tareas. La primera tarea dividida en tres partes. Una primera parte acerca de la guía de utilización de dispositivos digitales. Una segunda parte en la que vamos a reflexionar sobre aspectos metodológicos. Y una tercera parte en la que propondremos unas soluciones a propuestas de casos prácticos. La tarea dos consta de una sola parte en la que tendremos que realizar una actividad colaborativa. En este vídeo os vamos a enseñar qué es lo que tenéis que hacer en la tarea 2 del módulo A que se denomina Diseño de Actividad Colaborativa. Si descargáis la plantilla justo debajo del título de la tarea Actividad Colaborativa encontraréis un área en la que se os especifica con qué áreas del marco de competencia digital docente se relaciona esta tarea y se os especifica además cuáles son los indicadores que vamos a trabajar al realizar esta tarea. Para obtener una información mucho más detallada acerca de esto simplemente pinchad en el área que veis en pantalla seleccionada en rojo y os llevará a un documento en el que tendréis información detallada sobre este aspecto. Para esta segunda tarea podemos encontrar la plantilla de evidencias en nuestro curso del Centro Regional de Formación del Profesorado, concretamente en la parte 3 de este segundo módulo en la que veis la plantilla de evidencias la podéis descargar. Os recuerdo que esta plantilla de evidencias es un PDF interactivo y que sólo funciona en lectores de PDF, no funciona en el navegador. Así que si cuando os la descarguéis por favor no la abráis con navegadores porque no os va a funcionar sino abrirla con un programa lector de PDFs como por ejemplo la Adobe Reader. Una vez que hemos creado la plantilla vemos que justo debajo del título actividad colaborativa que es lo que vamos a tener que realizar, viene toda la descripción de la tarea y la relación con el marco de referencia a la competencia digital docente. Si pinchamos sobre los descriptores podremos acceder a un documento con mucha más información. Después lo que nos pide hacer es una situación de aprendizaje, es decir, la actividad no es una cosa aislada sino que está inserta dentro de una situación de aprendizaje de las que hemos creado para nuestro curso. Entonces lo que nos piden es que la describamos. Después añadimos más justificaciones, pasaremos a cómo comunicamos a los alumnos qué es lo que tienen que hacer, después tendremos que darles orientaciones para la búsqueda de información para que realicen la tarea, pasaremos a ya mostrar qué es lo que han hecho los alumnos con varios pantallazos, después les proporcionaremos retroalimentación sobre su tarea y finalmente comentaremos a nuestros compañeros, luego les daremos retroalimentación a nuestros compañeros sobre las tareas que han realizado. Todo esto os lo voy a explicar en detalle a continuación. Pasamos ahora a ver qué es lo que tenemos que hacer en la tarea 2 paso a paso. En un primer lugar lo que tendremos que hacer es ver las necesidades e intereses del alumnado, es decir, vamos a crear una tarea interactiva con lo cual podemos sondear de alguna manera cuáles son sus intereses para crear esta actividad. Después tendremos que seleccionar la aplicación o la web con la que vamos a realizar o con la que nuestros alumnos van a interactuar. Tenemos que recordar que vamos a utilizar una metodología activa y también tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos en nuestro centro. El tercer paso es comunicarle a los alumnos qué es lo que van a hacer. Por supuesto después ya el alumno realizará la tarea para finalizar con la retroalimentación que le vamos a dar. Estos son los cinco pasos que vamos a seguir para realizar la tarea 2. ¿Cómo debe ser esta propuesta o esta actividad? Pues tiene que ser una actividad colaborativa que permita el trabajo entre iguales utilizando herramientas digitales. El alumnado debe ser capaz de crear un producto final utilizando diferentes herramientas digitales de trabajo colaborativo y o cooperativo y debe haber una comunicación y un feedback con el alumnado que atienda sus debilidades y fortalezas. Por último los contenidos deben ser adecuados y motivadores para el alumnado. ¿Y qué aplicaciones podemos usar para que los alumnos colaboren? Pues en primer lugar tenemos todas las aplicaciones de nuestro entorno corporativo que os recuerdo son todo lo que nos ofrece Educamos CLM. Tenemos las aulas virtuales que son Moodle, tenemos Teams y tenemos el Office 365 con todo el paquete de aplicaciones que incorpora de Word, PowerPoint, Excel, etc. Quizás las más adecuadas para que colaboren sean Word y PowerPoint. Y luego podemos elegir otras aplicaciones o webs que nosotros conozcamos. Pero muy importante, tenemos que tener en cuenta que deben ser seguras y que respeten la protección de datos de los alumnos. Esto es un punto esencial si usamos otras aplicaciones o otras webs. Vamos a ver de estas aplicaciones corporativas en nuestra web del Centro Regional de Formación y Profesorado tenemos algunos tutoriales. Si vamos a recursos del módulo A, parte 2, pinchamos sobre él y tendremos este documento en el que podremos ver un vídeo de herramientas de cooperación y colaboración para el alumnado de primaria y secundaria en el que nos van a enseñar cómo utilizar las herramientas corporativas del paquete de Microsoft Office 365 con nuestros alumnos, cómo hacer actividades colaborativas y también tenemos el vídeo 4, herramientas de cooperación y colaboración para el alumnado de infantil y primaria en el que nos van a enseñar a utilizar otra herramienta que hay dentro del entorno colaborativo quizás menos conocida que es Whiteboard. Entonces os recomiendo que echéis un vistazo a estos dos tutoriales que hay por si queréis usar alguno de ellos para vuestra actividad. Si aún así todavía no tenemos claro qué es lo que queremos hacer o qué tipo de actividad podemos hacer o por ejemplo estoy en un tipo de enseñanza con profesor infantil que creo que estoy muy limitado o estoy en otro tipo de enseñanzas como por ejemplo de régimen especial, escuelas de idiomas, conservatorios o incluso soy orientador y no tengo docencia directa con alumnos y me planteo qué es lo que puedo hacer pues para todos estos casos podéis ir a la web del Centro Regional de Formación y Profesorado a nuestro curso y dentro de los contenidos de esta segunda parte o de esta segunda tarea del módulo A tenéis un documento que es el documento 5, ejemplos inspiradores para la realización de la tarea que si lo abrís veréis que tenéis muchos ejemplos divididos por todos tipos de enseñanzas, si fijáis en el primero pone ejemplos de educación infantil y os dan actividades detalladas que podéis hacer, son ejemplos reales para que los podáis llevar a cabo en el aula con lo cual tenéis de todas las enseñanzas, tenéis de infantil, de primaria, de secundaria, enseñanzas especiales tenéis para aquellos que no tenéis docencia directa con alumnos, con lo cual os recomiendo que si no sabéis todavía lo que vais a hacer le echéis un vistazo a este documento porque probablemente podréis encontrar una actividad que os cuadre y la podáis llevar a cabo para realizar esta segunda tarea Si yo tengo claro más o menos lo que voy a hacer y voy a seleccionar una web o una app que tengo en mente tengo que tener unos criterios para poder seleccionarla Lo primero y lo más esencial, tiene que ser una aplicación o una web que permita colaborar a los alumnos Segundo, que se adecue a la etapa educativa o al tipo de alumnado que tenemos Tercero, que permita implementar metodologías activas Y por último, que resulte accesible y fácil de manejar Estos son los cuatro criterios esenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger una web o una app para llevar a cabo esta tarea Lo que os propongo ahora aquí es un Simbaloo que es accesible a través de la web que veis abajo Es una web fácil de recordar, es bit.ly, recursos educativos todo junto Os saldrá este Simbaloo en el que tenéis acceso a todas las aplicaciones de las que voy a hablar ahora Porque ahora lo que voy a hacer es dar un repaso No puedo hablar en profundidad de todas las aplicaciones porque si no este vídeo se extendería hasta el infinito Con lo cual yo os voy a dar recomendaciones de aplicaciones que podéis usar con vuestros alumnos de manera colaborativa Y al final os diré dónde podéis encontrar tutoriales de las más útiles que hay O las más famosas o las más sencillas Entonces vamos a hacer un repaso de todas las aplicaciones que hay Os recuerdo, no necesitáis buscarlas ni nada de eso Con este Simbaloo en cada uno de los recuadros tenéis acceso a una de estas webs O tenéis acceso a un grupo en el que vienen varias webs Tenéis de todo tipo Entonces todas las que vais a ver ahora están en este Simbaloo Vamos a hacer un repaso a cosas que podemos hacer En educación infantil, por ejemplo, las más recomendadas son Tiny Tab Porque podéis crear juegos interactivos y es relativamente fácil de usar Tenéis además con Tiny Tab en el documento que os he presentado antes Que venían ejemplos inspiradores Tenéis algún ejemplo de cómo utilizar esta aplicación Y por supuesto con Genialy Que es una de las más usadas por nosotros, por los profes Podéis hacer también asamblea rutinas Que también viene ejemplificada, por ejemplo, en ese documento que os he señalado antes Ahora lo que vamos a ver es clasificar las aplicaciones en tipos de cosas que podemos hacer O tipos de actividades que se pueden hacer Y vosotros podéis decidir qué es lo que queréis seleccionar Por ejemplo, si queremos hacer formularios, que los chicos hagan un formulario cooperativo Pues tenemos todo este tipo de aplicaciones ¿Cuáles son las que yo recomiendo? Pues recomiendo, por ejemplo, Forms Porque está dentro del entorno colaborativo Kahoot, que es una de las más sencillas de hacer Luego Mentimeter está también bastante bien porque te permite hacer encuestas Y tienes los resultados a tiempo real Que esta es una de las más atractivas Y Quizzes que probablemente las conozcáis todos Si lo que queremos es que hagan presentaciones Estas son todas las opciones que podemos tener De ellas, ¿cuáles son las más útiles? Por supuesto, Genially y Canva Yo recomendaría Canva Y siempre que utilicéis Canva Criaros la cuenta de educación que es gratuita La tenéis que hacer con el correo corporativo Y adjuntar algún documento que pruebe que estáis en un centro Y con esto tendréis acceso a todas las funciones de Canva Pero lo que es más importante Canva te permitirá crear una clase Y permitirá que tú mandes trabajos a los alumnos Y los pongas en grupo para trabajar Quizás Canva es de las aplicaciones Que casi todos los docentes deberíamos usar Porque tiene una gran cantidad de utilidades Y podemos hacer videopresentaciones Podemos hacer infografías Podemos hacer presentaciones clásicas tipo PowerPoint Y hay multitud de plantillas Entonces yo, esta es una de las que más recomiendo Para que hagáis trabajo colaborativo con los alumnos Si lo que queréis hacer es mapas conceptuales Tenemos todo este tipo de webs Pasamos a imágenes Si queremos trabajar con imágenes o infografías De manera colaborativa Nuevamente tenemos Canva Que está bastante bien Ya os lo he dicho antes Yo sería la que utilizaría Y Thinglink Que le deis una vuelta La que veis allí de Thinglink Porque te permite hacer imágenes interactivas Y entonces está bien A veces pueden trabajar en grupo Y pueden hacer imágenes interactivas Bastante interesantes Si lo que vais o queréis hacer son cómics o libros Libros interactivos Tenemos todas estas De las cuales, por ejemplo Storyjumper Voy a señalar las que más me gustan O las que más fáciles son Storyjumper Que tenéis también videotutoriales En la página del Centro Regional de Formación del Profesorado Storyjumper te permite hacer audiolibros Audiolibros Digitales Donde puedes mezclar Imagen, audio, texto, etc. Ahí quedan unos libros muy profesionales Y bastante fáciles Puedes establecer una clase Además Anonimiza los datos de los alumnos Es decir No se tienen que registrar Ni con correo Ni nada Simplemente les puedes crear Un usuario Y una contraseña Y ellos entran Trabajan de manera colaborativa Y es de las más útiles que hay Para todas las enseñanzas Desde primaria Hasta Aunque Si entráis en la web A lo mejor a los que sois de secundaria O FP Os echa para atrás Porque parece que es muy de infantil O de primaria Por el tipo de web Como salen niños y tal No os quedéis en eso Id más allá Porque podéis hacer un libro Por ejemplo Si estáis en lo que es FP Podéis hacer un libro de instrucciones O un manual de uso de lo que sea O de cómo se realiza algún tipo de proyecto Es decir Que no os eche para atrás Lo que es la forma Porque luego podéis adaptarla A cualquier tipo de enseñanza Y luego A mí me gusta Particularmente Comic Live Que es una aplicación Hay que comprarla Eso sí Porque Es la más versátil En cuanto a lo que es Realización de cómics Gratuitas Tenéis Storyboard O Make Beliefs Comics Y Pixton También está bien Pero Pixton Si no se paga Está muy limitada Funcionalmente Para líneas temporales Tenemos Todas estas aplicaciones Y la más usada Es Tiki Toki Si lo que queréis hacer Es tableros colaborativos Pues tenemos Lo que son Lino Que es gratuita Es un poco la interfaz Es un poquito fea Un poquito básica Pero es muy útil Para hacer todo lo que son Tableros colaborativos O paddles Que probablemente muchos La utilicéis ya En clases De las más útiles Que hay Lino es totalmente gratuita Eso sí Entonces es un poquito La interfaz Es un poquito más fea Pero es funcional Para crear todo lo que son Tableros colaborativos En los que podéis poner Todo tipo de texto Imagen, etc Padlet es la que he señalado Como favorita Porque probablemente La utilicéis Pero darle una oportunidad A Lino Y mirarla Porque es sobre todo eso Es gratuita Y no tiene ningún tipo De límite En su funcionalidad Si lo que queréis hacer Son audio O podcast Tenemos Todas estas Quizás La de las más útiles Es Vokey El problema de Vokey Es que para hacer Vokey es un avatar Entonces es más problemático Para hacerlo colaborativo Porque solo sale Un muñeco Es decir un avatar Y Audacity Sí que os sirve Para hacer podcast colaborativo Si es una aplicación Gratuita Que se descarga Y los alumnos Pueden trabajar En un ordenador De manera colaborativa Grabando un audio Un podcast Que luego lo podéis utilizar En cualquier otro tipo De aplicación Anchor También es bastante útil Para lo que es hacer podcast Y subirlos Y publicarlos Entonces echarle un vistazo Tanto a Audacity Como a Anchor Para esto de actividades colaborativas Si lo que queréis hacer es vídeo Tenemos todas estas aplicaciones En las que KineMaster Es la más Quizás conocida Tiene aplicación para teléfonos móviles Y permite hacer una edición básica de vídeo Se pueden grabar vídeos ellos De manera colaborativa Y lo pueden editar De una manera básica Y quedan bastante curiosos los vídeos Y la otra que yo os recomiendo Es Flip Antes llamada Flipgrid Que es un vídeo foro Entonces como es un vídeo foro Tú puedes establecer un tópico Y los alumnos pueden hablar O crear lo que sea Acerca de ese tópico De manera colaborativa Estas son las más recomendadas De lo que es la opción de vídeo Por último Lo que os voy a enseñar Es dentro de esta segunda parte Dentro de la web Del Centro Regional de Formación del Profesorado Tenemos nuestro recurso 4 Es los recursos del módulo A Y entonces aquí Lo que tenemos es En el número 5 Otras herramientas digitales entre iguales Accederéis a un documento Donde tendréis vídeo tutoriales De algunas de estas aplicaciones Que hemos visto Y que yo os he recomendado Entonces echadle un vistazo Porque probablemente Conozcáis algunas Y sabéis cómo funcionan Pero es muy interesante Sobre todo las que yo os he señalado Con una estrella Son las más fáciles Y quizás las más útiles Con las que podéis empezar A introduciros en este mundo digital Dentro de la plantilla Otro de los aspectos clave Que tenemos que hacer Es comunicar la tarea al alumnado Es decir Ya hemos seleccionado la herramienta Ya sabemos qué es lo que van a hacer Y ahora tenemos que comunicarle al alumno Qué es lo que tiene que hacer Y cómo lo va a hacer Cómo podemos hacer esa comunicación A través de Educamos Es decir La mensajería de Educamos Es muy útil Para trasladar a los alumnos O a la familia Lo que tienen que hacer Muy importante en este aspecto Tenéis que mostrar la autoría Y por favor Que el mensaje se vea Que se ha enviado Muchos de los problemas Que tuvimos con esta tarea El año pasado Era porque se mostraba Una pantalla De cómo se manda un mensaje Es decir Un mensaje en blanco Es decir Estoy en mensajería Y pongo una captura de pantalla En blanco O pongo una captura de pantalla De un mensaje redactado Pero sin enviar Os recuerdo Que el mensaje Tiene que ser enviado Porque esto es una actividad Que hayamos hecho con alumnos También podéis utilizar el email Pero os recuerdo La protección de datos Muy importante No reveléis todas las direcciones A todos los alumnos Ni a los padres Y si en el caso Que se lo comuniquéis a los padres Y el email Tiene que estar enviado Y luego Otra de las maneras De comunicarse Es a través de las aulas virtuales Las aulas virtuales Tienen mensajería O incluso dentro De la aula virtual Podéis poner un post Podéis poner un anuncio Donde se comunique Qué es lo que tienen que hacer Los alumnos Luego En cuanto a la realización De la tarea No hay límite Es colaborativa Pero podéis decidir Qué tipo de organización Queréis con los alumnos Si son en grupos numerosos Menos numerosos Parejas, etc. Es una tarea interactiva Pero vosotros decidís El tipo de interacción Una vez que los alumnos Han realizado la tarea Y nos la han devuelto Le tenemos que ofrecer Retroalimentación Esta retroalimentación Nuevamente Se la podemos ofrecer A través de Educamos CLM A través de email O a través de aulas virtuales Muy importante Mostrar nuestra autoría Y que los mensajes En caso de que hayamos Mandado mensajes Estén mandados No estén en el formato De redactar Sin llegar a ser enviados Por último Vamos a ver La plantilla de evidencias Que es lo que tenemos que pegar Aunque lo hemos visto antes Vamos a hacer un repaso Empezamos Por la primera parte En la que describimos La situación de aprendizaje Le ponemos título A nuestra situación De aprendizaje Decimos Qué materia O módulo es El curso Temporalización Pasamos las competencias Específicas Los saberes Y los criterios de evaluación Después una justificación En la que vamos a describir Cómo es la actividad Y qué es lo que tienen que hacer En qué momento De la situación de aprendizaje Ocurre Cuál es la metodología Que empleamos Cuál es el formato O la herramienta Y los recursos digitales Que hemos empleado Y cómo hemos personalizado El aprendizaje Una vez Que hemos hecho eso Ponemos un pantallazo De la comunicación Al alumnado Explicándole Qué es lo que tienen que hacer En esta tarea Para los profesores de infantil O de primeros cursos de primaria A veces No podemos mandar un email Ni en aulas virtuales Sino que hacemos un póster O se lo comunicamos De manera oral Etcétera Para eso tenéis Este hueco En el que explicáis Cómo le habéis explicado A los alumnos O cómo le habéis comunicado La tarea que tienen que hacer Después El punto 5 Es orientaciones y estrategias Para la búsqueda de información Esto es simplemente Tenéis que establecer Una serie de criterios Puesto que la tarea Probablemente Hayan tenido que buscar algo Seleccionar información Es decir Cómo habéis restringido Esa búsqueda de información Qué pautas Les habéis dado Pues tenéis que buscar En este sitio Tenéis que evitar Este tipo de cosas Es decir Esos criterios Que le dais Para que la búsqueda Sea efectiva Tendréis que plasmarlos aquí Igual A los alumnos De infantil y primaria Tenéis un cuadro de texto Para explicar Cómo habéis hecho eso Es decir Cómo les habéis limitado Qué es lo que tienen que hacer Dónde tienen que buscar información Y cómo la tienen que gestionar Aquí vais a poner Las capturas de pantalla Para el producto final Del alumnado Tenéis incluso un enlace Por si acaso La herramienta está Es abierta Por ejemplo Si es un Padlet Que es abierto Y han colaborado Todos los alumnos Lo que sea Lo podéis poner ahí O si es cualquier otro tipo De herramienta Que permita Ofrecer un enlace En abierto El enlace siempre Tiene que estar en abierto Para que el tutor Pueda acceder y verlo Y si no Tenéis dos huecos Para poner un pantallazo De lo que los alumnos Han producido Después Ofrecemos la retroalimentación Al alumnado Cómo les hemos dado Esa retroalimentación Si se ha sido A través de las aulas De Educamos Si ha sido un email Etcétera Hacemos un pantallazo De esa retroalimentación En el caso de infantil O primeros cursos de primaria Explicamos Cómo les ofrecemos Retroalimentación Si sea a través De un sistema De pegatina Si hacemos cualquier Otro tipo de O hacemos una tabla Con estrellas En fin Tendríais que Explicar aquí Cómo les ofrecéis Esa retroalimentación A vuestros alumnos Por último Esta retroalimentación Proporcionada A los compañeros La vais a hacer Los que sois Tanto online Como presenciales Esta lo tenéis que hacer En una reunión final Todos Vais a mostrar Lo que habéis hecho Con los alumnos Y os vais a dar Retroalimentación Unos a otros Si asistís A esta reunión No tendréis que hacer Nada aquí Puesto que vuestro tutor Justificará la asistencia Y esta quedará justificada Si no Tendréis que En los equipos O en los chats Que tengáis De teams Porque tendréis chats O en algún caso Raro Tendréis todavía Un equipo Que os haya hecho Vuestro tutor En esos chats Tendréis que ofrecer Retroalimentación Tendréis que poner Vuestra tarea Lo que habéis hecho Y darle retroalimentación A otros compañeros Y entonces Poner la captura De lo que habéis hecho Yo os recomiendo Que vayáis a estas reuniones Porque son muy enriquecedoras Cuando veis lo que han hecho Otros compañeros Y podéis aportar ideas O os pueden dar ideas Acerca de vuestras tareas Y esto Es todo lo que tenéis que hacer Para superar La tarea 2 Del módulo A